Porque el terreno era sagrado para sus ancestros. Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona, pero... creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, amigo. Los pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos, amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Bien, trataré rápidamente ese tema tabú por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Ok, pues, vamos a festejar como estrellas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. ¡Sí! 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Ah, ¿qué? Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Hola, amiguita. ¿Tienes hambre? Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Genial. Ah, mierda. Ah, mierda. Wow, grafitis aquí arriba. Chris, ¿estás ahí? Tu mochila está aquí, ¿y tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Hola, ¿qué tenemos aquí? Ah, mira quién es. Hola, curioso. ¿Chris? Me asustaste. Ah, lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Ah, estaba vibrando. Genial. Genial, bueno, pues gracias por avisarme. Ya me encargo yo. Ah, pues, encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. Amigo, mira esto. Genial. ¿Crees que nos visitará el criminal más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí. Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año. Nadie sube hasta aquí. ¡Tarán! Muy bien, ¿no? Sí. Vamos, mira estas bellezas. Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Ah, oye, ¿conoces al papá de Josh? Sí. ¿Cree que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? Ah, no, tú primero, Grizzly. Muy bien. Allá va. Allá va. Guau, buen tiro, vaquero. Muy bien. Soy bueno. Soy el mejor. Bueno, voy a suponer que fue un caso clásico de suerte de principiante. No, lo dudo mucho, amiga. Bueno, cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca. Buen tiro. Qué paliza te acabo de dar. Oye, pistolero, es hora de irnos. Espera, ya le estoy agarrando el truco. Vamos, Chris, el teleférico. Vaya. Me resulta muy raro volver a este lugar después de un año entero. Sí, juro que apenas llegué, me invadieron mil recuerdos. El tiempo vuela. Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? No, lo sé. Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. Qué miedo. ¿Después de usted? Qué caballeroso. Pensé que estaba más cerca. ¿Tendremos que esperar? Empieza a verle la gracia eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuándo tardará en llegar? ¿Qué lugar tan loco para hacer una casa? Por mucho dinero que tengas. No son tan ricos. Compraron una montaña. ¿Qué? ¿Qué? No son tan ricos. No son tan ricos. Gracias.